¿Y qué pasó? Wanda Nara debutó como actriz porno. ¿Qué? ¿Viste? Y Cardi se lo banca, pero se lo banca por lo que va a facturar, ¿no? Dicen que un millón de dólares en seis meses en la proyección. ¿Qué es la definición por eso? Bueno, multifacética. Multifacética no para un segundo Wanda Nara. Hace un ratito veíamos su faceta, este último tiempo, como cantante. Bailarina, actriz, conductora. Bueno, ahora va a comenzar a vender contenido erótico a través de una plataforma reconocida como Divas Play. Bueno, se filtraron estas fotos de Wanda Nara con la marca de esta página. Así que sí, como mencionabas, Ro, va a seguir facturando Wanda Nara. Obviamente, con el apoyo de su marido Mauro y Cardi, pero sí, es una mujer que no para. No para un segundo de trabajar de 5.000 a 10.000 dólares es lo que se dice que se factura por mes. Una figura estándar en esta plataforma, así que no quiero ni imaginarme lo que será con una figura tan reconocida como la de Wanda Nara. Una de las proyecciones que hicieron ahora los productores que la convocaron es de un millón de dólares en seis meses. Sí, ¿no? Increíble. Increíble. Increíble empresaria. La verdad, como empresaria incuestionable. Porque cuando todos lo daban por muerto al marido que estaba jugando en Italia, todos decían, pobrecito, ya lo mató la crisis con Wanda Nara, lo resucitó, lo mandó al Galatasaray, a Turquía y todo bárbaro. Es una súper estrella. Y ahora ella también, cantante, productora de cosméticos con empresa y marca propia de cosméticos. Y ahora una diva hot. Sí, yo, ¿sabés qué pienso yo personalmente? Que después de todo esto que sucedió entre Icardi, la China Suárez y demás, como que comenzó el subidón de Wanda Nara a decir, bueno, listo, ahora me voy a ocupar en mí y todo lo que desea hacer, todo lo que me proyecte, lo voy a comenzar a realizar. Y así vimos todo este último tramo, lo que decías recién, ¿no? De conducir un programa, de lanzarse a la música. Condujo programa de Italia. Participó del bailar y lo ganó. Sí, sí, sí. Así que es una mujer súper inquieta y súper laburadora, pero bueno, va probando de todo, va probando. Icardi la acompaña, Néstor. Claro. Bueno, de hecho, hace poquito hablamos del último tema que lanzó en lo que es su carrera musical, dedicado más que nada a Mauro Icardi, a su familia, pero ya se vio algo picante igual en ese videoclip. Hay una escena cerca del final del video donde se la ve bajo una ducha muy sensual junto a su marido Icardi. Sí, pero a ver, chicos, ¿ustedes se bancarían que su mujer salga en una plataforma hot como Divas Play? Yo, la verdad, si es algo muy cuidado... Es por un millón de dólares, como la película. Yo te digo, si es algo muy cuidado y es profesional, sí. Sí, se me cayó la sota, ¿no? Sí, como la película de Demi Moore y Robert Redford. Por un millón de dólares, ¿se animan a dejar...? Si es cuidado y es profesional, sí. El desnudo cuidado, no me digas del desnudo cuidado, Jorge. No, no, si es profesional y cuidado, sí. Ahora sí es chavacano y hay cuestiones que a mí no me agredan. No, 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 hasta ahí. Por más cuidado que sea, si estás mostrando tus partes íntimas, las estás mostrando. ¿Es desnudo completo o es...? No, no, en realidad en esa plataforma cada cual elige qué contenido subir. Eso queda, depende de la persona. Guandanara, si quiere, puede hacer el contenido que quiera. Ahora, lo que sí es que no es la única figura reconocida que se encuentra con una cuenta en esa plataforma. También tenemos el caso de Florencia Peña, Flor Vignia, Charlo Caricia. No sé Flor Vignia, pero Florencia Peña hizo un video hiper hot con otra chica, no me acuerdo quién era, en una bañera, una escena súper subida de tono. Fue tremenda en ese momento, fue revolucionario porque fue una de las primeras de acá de Argentina que se presentaba en esa plataforma. Ahora, Caro, te puedo preguntar, esta decisión que tomó Guandanara de hacer esto, ¿es a partir del video en el cual estaba en la ducha con Icardi o viene de antes? Para mí ya viene de antes y esta cuestión de la ducha y esta cuestión más picante y más sensual también fue un pequeño adelanto de lo que se aproximaba. Porque como bien decías un ratito, Ro, es una empresaria, tiene mente de empresaria Guandanara y creo yo que ya tiene todo fríamente calculado. Sí, 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 qué mujer la verdad ha resultado ser una mujer hiperactiva y completa en materia empresaria y de generar dinero. Uno, cuando recuerda la Guandanara de la época que salió al balcón vestida con un slip que supuestamente era de Maradona, desde esa época que decía que hablaba de su virginidad, etcétera, a esta parte, en muy pocos años se ha desarrollado como empresaria de manera monumental, increíble. Y cada cosa que hace es para generar dinero. Yo creo que esa chica mira a la izquierda y es porque está generando dinero. Mira a la derecha y es lo mismo. El otro día dijo del presidente que era muy sensual. Por algo lo dijo. Yo siempre pienso que todo lo que dice Guanda tiene algún fundamento. Ahora, Rosana, vos hablás del dinero. ¿Se sabe qué cantidad amasó entre la representación con el marido, los videos musicales, las participaciones televisivas? ¿Se sabe, Caro, qué número? La línea de cosmética. La línea de cosmética. Hay un número, porque yo calculo que estamos hablando de varios millones de dólares. Sí, no tengas duda. Sí, en general, sí. Y en esta plataforma, lo mismo, aparte, va a ser una de las embajadoras de Divas Play. Viajó un gran equipo hacia Europa para generar todo este contenido que ya advirtió, Wanda, en una publicación, en un posteo en sus redes sociales, que va a ser algo bastante fuerte. Así que, bueno, el que quiera ver... ¿Lo hará participar a Icardi en algunas escenas? ¡Epa! Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Y capaz viene de la mano de esto que decíamos. Está bien, claro. El grave sería que aparezca el otro. Claro. O que aparezca elegante. O que aparezca el negro WhatsApp, por ejemplo. No sería bueno ya eso. Claro, te aparece elegante y sí que sería polémico. Y se puede todo. Pero no, yo también a mí me parece revolucionario de Wanda que atravesando un tratamiento médico muy riguroso, cuando todo indica que una persona se bajonea, se siente mal, se siente triste, se siente, tal vez de alguna manera, disminuida en su condición para hacer un montón de cosas. Ella todo lo contrario. Es como que se retroalimentó. Se llenó de fuerza y salió para adelante a darle con todo, como dándole una cachetada al tratamiento médico. A la enfermedad, no al tratamiento médico. Porque el tratamiento lo sigue rigurosamente. A la enfermedad. Sí, coincido con vos en esto, Ro. Así que bueno, ahí la veíamos a Wanda, embajadora entonces de esta plataforma de contenido erótico Diva's Play. Atención.